Continuamos en el Canal Regional Más TV. Más de lo que quieres ver. A continuación, más noticias. Advertencia. El Canal Regional Más TV no está comprometido con los conceptos que se puedan generar en el siguiente espacio. Las ponencias expresadas y los servicios promocionados son responsabilidad autoritaria del productor de este programa. ¡Suscríbete al canal! En nuestro perfil del Facebook Más Noticias Oficial y Más TV Cincelejo. Además, a quienes nos ven a través de las señales de STVNet y Conexión Digital por Más TV Siempre Contigo, Canal Regional. Saludamos también a todas las personas que nos ven a lo largo y ancho del Departamento de Sucre y la Región Caribe. Como siempre, esta noche les acompaña Adrián Ortiz, que nos invita para que sean testigos de los últimos acontecimientos noticiosos ocurridos en Cincelejo, en el Departamento de Sucre y en la Región Caribe. Nuestros titulares, bienvenidos. Mucha atención que en estado de emergencia se encuentra la Mocana Sucreña tras las inundaciones en Mahagual y Guaranda por causa del desbordamiento del riego Cauca. Las autoridades en cabeza del gobernador Héctor Olímpio Espinosa hicieron presencia en los lugares más afectados. En extrañas circunstancias, un joven de 27 años de edad resultó herido en una de sus piernas por un disparo de arma traumática. El paciente se recupera en un centro asistencial de Cincelejo. Contraloría le pondrá la lupa a las instalaciones educativas del departamento para verificar la calidad de la alimentación que se les está dando a los estudiantes beneficiarios del FAE. Y en noticias culturales, los niños vivieron un tiempo especial para celebrar su día de la mano de la oficina de la gestora social de Cincelejo, que con una puesta en escena de personajes de historietas hicieron de esta fecha algo inolvidable. Desde el centro de noticias de Más TV en Cincelejo, esto es Más Noticias, edición central, presenta Adrián Ortiz. Esto es Más Noticias, siempre contigo, para que estés actualizado de todo lo que sucede en Cincelejo, el departamento y en la región Caribe. Damos inicio entonces con los acontecimientos ocurridos durante el fin de semana. Hay mucha atención que en estado de emergencia se encuentra la mojana azucreña, todo por cuenta de las recientes inundaciones por el desbordamiento del río. En estos municipios se necesita la intervención urgente del gobierno nacional. Los habitantes del municipio de Guaranda y Mahagual, en la mojana azucreña, están alarmados porque el río Cauca comenzó a sobrepasar la muralla de contención en el casco urbano, inundando las tres primeras calles. De acuerdo con habitantes de este municipio, esto no ocurría desde los años 2010 y 2011, cuando la mojana sufrió las peores inundaciones de los últimos tiempos. El río, que este sábado y domingo había aumentado su nivel a más de 20 centímetros, amenazó con generar emergencias graves que podría extenderse a otros municipios como Achí, en Bolívar. La atención estaba puesta en los llamados Punto G y La Boca de Cura, que son en extremo vulnerables. Sin embargo, el río tan impredecible se desbordó en pleno centro del municipio de Mahagual y en Guaranda. En Caimital, en zona rural, también reportaron que el río comenzó a desbordarse. La letra es máxima porque si el río abre algún chorro en esa zona, las afectaciones podrían generar una catástrofe por pérdidas de cultivos e inundaciones en toda la región. Precisamente, el primer mandatario del departamento, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, hizo presencia este fin de semana en el municipio de Mahagual, uno de los más afectados por las recientes inundaciones causadas por el desbordamiento del río. El gobernador se puso las botas y ayudó a la comunidad para intentar mitigar un poco las inundaciones. Ante la emergencia presentada en el municipio de Guaranda por el alto nivel de las aguas del río Cauca, el cual ya inunda las calles de la cabecera municipal. El gobernador Héctor Olimpo Espinosa se desplazó hasta esta localidad para llevar costales a sus habitantes con el fin de que formen murallas artesanales para mitigar la fuerza de las aguas. La crecida del río ha traído como consecuencia afectaciones en varios puntos de su margen izquierda, ocasionando desbordamiento en 12 puntos de la cabecera municipal, asimismo en la zona rural, en la finca de Los Palencia y Eduardo Díaz. Las oficinas de gestión del riesgo de Sucre y de Guaranda realizan trabajos de mitigación, por lo que se ha ordenado el envío de 100 kits de alimentación, 100 de aseo, toldillos, frazadas, colchonetas y 4.000 costales para seguir reforzando los puntos débiles. El gobernador Héctor Olimpo Espinosa hizo un recorrido con el alcalde de Guaranda, Robiro Gustavo Díaz, por las zonas afectadas y establecieron dos sitios de albergue, el del Señor de los Milagros y el Centro Educativo de las Mercedes. ¿Qué es lo que pasa? El río Cauca está a 14 metros por encima del San Jorge, el San Jorge queda allá abajo. El río Cauca se desvota por el margen izquierdo y busca el San Jorge para descansar. Se inunda toda la región sin no cuenta los caños por dónde correr. ¿Qué hay que hacer entonces? Tragar todos los caños y los arroyos y recuperar las cienagas, que son las zonas de amortiguación, y construir un dique carreteable entre Nechí y Achí, que pasa por San Jacinto del Cauca, Guaranda, la parte rural de Mahagual. Son más o menos 53 kilómetros de dique. En cada uno de estos puntos donde entra un caño, esto era un caño que entra en Mojana, hubo que taparlo porque se inundaba de manera bruta. Entonces en cada uno de estos puntos hay que hacer una compuerta para que el agua entre de manera regulada. Son compuertas y o vertederos. Los vertederos son los que van, a medida que van subiendo va entrando más agua. A ver si se los muestro. La dirección del riesgo departamental y los comités de riesgo de los municipios están atentos, implementando un plan de acción específico. De igual forma, se está en la elaboración del censo por parte de la defensa civil para establecer el número de damnificados por esta emergencia. Estaremos entonces atentos al desarrollo de esta importante información. Tenemos conocimiento también de que en el municipio de Guaranda, algunos de los barrios están siendo desalojados por sus habitantes, que intentan salvar los enseres en sus viviendas por cuenta de las inundaciones. Haremos seguimiento entonces a esta importante información que se desarrolla en la Mojana, Sucreña. Cambiamos de tema porque un hombre de 27 años de edad resultó herido en extrañas circunstancias por un arma traumática en una de sus piernas. El joven fue recluido en un centro asistencial de la capital, Sucreña. Robert José Rodríguez, de 27 años de edad, resultó herido en la pierna izquierda y se encuentra recuperando en la clínica Santa María de Cincelejo. El reporte dado por la policía señala que la noche del pasado sábado fueron comunicados de que en el barrio El Prado, en la zona norte de esta ciudad, había resultado herido una persona. Según la policía, la víctima les contó que él se desplazaba junto con un amigo a una llantería a llenar un balón para jugar fútbol en la cancha del barrio. Pero al pasar la calle, iban dos sujetos en una motocicleta, los cuales se quedan mirándolos y se devolvieron. Su amigo sale corriendo y Rodríguez se quedó parado. Ese momento fue aprovechado por el parrillero que le preguntó a la hoy víctima por qué su compañero salió corriendo. Este no le respondió e intenta correr también y fue ahí cuando le propinan el disparo con un arma traumática y los sujetos emprendieron la huida con rumbo desconocido. Amigos y vecinos de Rodríguez lo auxiliaron y lo llevaron a la clínica en mención. Y falleció el comerciante que habría sufrido un accidente de tránsito el pasado primero de agosto en la zona rural de La Gallera, aquí en la ciudad de Cincelejo. El hombre habría sido internado en un centro asistencial de la ciudad de Cincelejo en una unidad de cuidados intensivos donde permanecía luchando por su vida. El comerciante Orlando López Jiménez, de 36 años de edad, falleció tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos de la clínica María Reina. Esto a raíz de un accidente de tránsito que sufrió el pasado primero de agosto en la variante oriental La Gallera, Cincelejo. Es de anotar que según el reporte de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional, el ciudadano se desplazaba en una motocicleta de placa IJR 92D y a su paso por la entrada al corregimiento de Las Palmas, de la capital sucreña, perdió el control y se estrelló. Por su parte, familiares de la víctima creen que pudo haber otro vehículo implicado, por lo que le piden a las autoridades que investiguen a cabalidad las circunstancias del hecho. A su vez, manifestaron que no se trató de un hurto porque no se llevaron las pertenencias. Y las autoridades del departamento de Sucre lograron la captura de alias Chin Chin. Según cuentan las autoridades, este hombre era una amenaza para los niños. Gracias a la información suministrada por los habitantes del municipio de Buenavista, Sucre, en la que dan cuenta de las andanzas del sospechoso y quien se habría convertido en un foco de inseguridad para los niños, se efectuó la captura en flagrancia de alias Chin Chin. Esta persona fue capturada en el barrio El Carmen, de esa localidad, y se identificó como Sebastián Polo Martínez de 24 años, quien fue sorprendido momentos cuando se le halló en su poder varias dosis de estupefacientes que serían vendidas en el sector. Tras hallarle la droga ilícita, los policías de inmediato lo trasladaron y lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y escuchen esta aberrante situación, este caso que ha causado controversia aquí en la capital sucreña, pues una mujer hirió a sus propios niños menores de edad de 7 años de edad les lanzó aceite caliente causándole graves quemaduras en sus cuerpos. Un niño y una niña de 7 años de edad fueron víctimas de quemaduras por parte de su progenitora Nuripaternina Olivera. De acuerdo con una fuente judicial, se trató de una situación intencional donde la madre de los menores la arrojó aceite caliente causándoles quemaduras en diferentes partes del cuerpo. El hecho ocurrió a eso de las 11.20 AM del pasado domingo al interior de una casa en la carrera 16 con calle 42F del barrio La Victoria en la zona sur de Cincelejo. Los menores fueron trasladados a un ente asistencial y según una fuente médica sufrieron quemaduras de primer grado y se encuentran estabilizados. Se conoció que la mujer fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía por el delito de violencia intrafamiliar. De igual forma el caso fue puesto en conocimiento a Defensoría de Familia. Yoselina Majul, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, dio detalles de este caso y envió un mensaje a todos los padres de familia para que eduquen a sus hijos con amor. En el barrio La Victoria del municipio de Cincelejo desafortunadamente se presentó un hecho donde una madre quema a sus hijos con aceite caliente, un par de gemelitos de tan solo siete años, situación que conllevó a la Policía Nacional con su grupo de infancia y adolescencia a judicializarla por el delito de violencia intrafamiliar. Le pedimos a nuestros padres y en especial a las mamitas que corrijan a sus hijos con amor, con entrega, con educación, que los protejan y que los cuiden. Recuerden que ellos son el futuro de nuestro país. Qué triste que este tipo de casos sigan presentando en los niños de nuestro país. No, al maltrato hay que cuidar a la niñez y la adolescencia de nuestro país. Así que, padres, madres, mucho cuidado al momento de reaccionar con nuestros niños. Cambiamos de tema porque la Contraloría ordenó estar pendiente, tienen la lupa cada una de las instituciones educativas con el Plan de Alimentación Escolar PAE para ver cómo se están suministrando los alimentos y qué tipo de alimentación están recibiendo los niños beneficiados de este plan. El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, ordenó a las gerencias departamentales de la Contraloría visitar a las instituciones educativas para verificar la calidad de la alimentación que se le está dando a los niños beneficiarios del programa Alimentación Escolar PAE. Así las cosas en la colegiada de Sucre en los próximos días hará lo propio. Esta estrategia de seguimiento nació porque hay operadores del PAE que estarían entregando incompletas las raciones preparadas. Lo anterior se evidenció en Buenaventura donde el operador entregó los alimentos sin la proteína animal. Parece ser que se está entregando una canasta nutricional alternativa que no tiene proteína animal por lo que el controlador hizo un llamado para mirar ese tema e indagar sobre las circunstancias que ha llevado a esta situación. Hay evidencia de que esta situación se estaría presentando en otras ciudades. La policía del departamento de Sucre logró la captura de dos personas en el municipio de San Puex al parecer por hurto y además tendrán que responder por los delitos de tráfico o fabricación o porte de armas de fuego y municiones. La policía de Sucre realizó la captura de dos personas en el municipio de San Puex por los delitos de fabricación tráfico o porte de armas de fuego accesorios partes o municiones y hurto. El caso tuvo como escenario el corregimiento Huertas Chicas la tarde del sábado 21 de agosto donde se capturaron a Neider Peñate Acosta de 24 años y Joan García Flores de 36 años de edad a quienes se les incautó un arma de fuego ilegal tipo revólver con cinco cartuchos y una vainilla percutida para el mismo. En la rápida reacción de los policías adscritos al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes quienes activaron el plan candado también se logró la recuperación de un celular de alta gama avaluado en cerca de un millón de pesos que fue despojado a la víctima del hecho un joven oriundo de San Puex finalmente los capturados fueron trasladados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde deberán responder por los delitos que se les acusa ante estos hechos la Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar y brindar información que permita evitarlos para ello están habilitadas las líneas de emergencia 123 o número del cuadrante y un hombre fue capturado en el barrio Santa Cecilia por el delito de violación en habitación ajena al hombre le encontraron en su poder un cuchillo y fue puesto a disposición de las autoridades competentes gracias a la oportuna llamada de un vecino se logró capturar en flagrancia a un hombre identificado como Carlos Barrera Barahona de 23 años de edad las informaciones indicaban sobre la posible presencia de un hombre dentro de una vivienda del barrio Santa Cecilia en la zona sur de la ciudad capital de inmediato la patrulla del cuadrante se trasladó al lugar a verificar lo sucedido al llegar los uniformados observaron y capturaron a Barrera Barahona en el interior del inmueble de propiedad de otra persona de 37 años de edad al hombre le incautaron un cuchillo que sirvió como elemento material probatorio para que la patrulla del cuadrante lo judicializara por el delito antes en mención la policía en el departamento de Sucre invita a la comunidad a fortalecer la denuncia ciudadana a fin de continuar trabajando para garantizar las condiciones de convivencia y seguridad de los sucreños las autoridades del departamento de Sucre en cabeza del coronel de la policía de este departamento dieron a conocer los resultados de los diferentes operativos realizados durante la semana en diferentes municipios del departamento incluyendo la capital sucreña comando departamento de policía Sucre en un trabajo articulado con las autoridades político administrativas nuestras fuerzas militares y fiscalía general de la nación me permito presentar un balance de la semana inmediatamente anterior se logra la captura de 69 personas una aprehensión seis de estas capturas son por orden judicial de igual forma se incautan 19 armas entre armas blancas y armas de fuego se desarrollan 107 campañas de prevención enfocadas especialmente en contra del homicidio las lesiones personales y el hurto entre otras se expiden 23 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana de igual forma en la semana anterior se reciben más de 1050 llamadas a nuestra línea 123 importante hacer el llamado a la ciudadanía para dar el uso adecuado a esta herramienta teniendo en cuenta que de estas 1050 llamadas 486 fueron por actividades que no tienen nada que ver con el servicio de policía restando con esto la capacidad de reacción en nuestra línea 123 por otra parte es importante mencionar dos capturas una en el municipio de la unión donde se captura a una persona por el delito de homicidio agravado hechos acontecidos el pasado mes de abril donde se esclarece así un homicidio una captura en el municipio de Cince a través de una operación de registro de allanamiento coordinada entre la seccional de investigación criminal y el gaula militar donde se logra la captura de un presunto integrante del clan del golfo alias Julián al cual se le incautan quince cartuchos de calibre en nueve milímetros finalmente queremos invitar a la ciudadanía a que siga contando con su policía nacional a que denuncie a que nos cuente los diferentes fenómenos o actores que puedan estar afectando la convivencia y seguridad ciudadana en su sector de esta forma nosotros como policía nacional podemos ser oportunos podemos atender los diferentes requerimientos de la comunidad Dios y patria es un honor ser policía mucha atención esta importante información porque SECAR tiene abiertas las inscripciones y matrículas para sus programas de pregrado porque el mundo sigue en constante cambio anímate a construir una mejor versión de ti mejorando tus competencias y adquiriendo nuevos conocimientos en SECAR inscripción gratuita para el segundo periodo 2021 conoce nuestra oferta educativa posibilidad de descuentos y financiación en www.secar.edu.co o contáctanos en las líneas 314-524-8816 y 316-741-0103 en SECAR construyes tu mejor versión a las 6.21 de la tarde hacemos nuestra primera pausa para comerciales pero usted no se puede despegar de la sintonía de más noticias porque aún tenemos más información para todos ustedes ya regresamos estás viendo más noticias ya regresamos aprender un nuevo idioma significa romper barreras conocer nuevas culturas y abrirte en un mundo de nuevas oportunidades en fin a construir una mejor versión de ti en el centro de idiomas de SECAR tenemos abiertas las inscripciones y matrículas para los cursos de inglés y portugués pregunta por nuestras posibilidades de descuento y financiación contáctanos en las líneas 310-601-5898 317-659-3565 o al correo centro de idiomas arroba secar punto edu punto com matrícula es muy importante es muy importante que cada tanto haya noticias positivas de nuestro territorio ese reconocimiento que nos hace el gobierno el presidente Iván Duque y el ministerio del deporte escogiendo al Golfo de Morrosquillo al departamento de Sucre como sede de estos juegos de mar y playa nos llena de satisfacción y también es una gran responsabilidad estamos trabajando mucho con el instituto de deportes departamental con la dirección del doctor Alfredo Sotomayor para que estos juegos sean los mejores juegos de mar y playa de la historia vamos a lanzar oficialmente el departamento de Sucre del Sucre diferente con la estrategia EPI al departamento de Sucre como destino turístico deportivo a nivel nacional hombre sin duda después de tanto sufrir con ocasión de la pandemia de tanto aislamiento y de tanto padecimiento de nuestros comerciantes y de nuestros empresarios del sector turístico esto es un alivio esto es un signo de reactivación muy muy importante esto nos va a abrir la puerta porque van a venir más de 2.500 personas que de nosotros depende que los juegos salgan bien y la gente vaya a hablar bien de esta región de lo que es el Golfo estos juegos de mar y playa este gran proyecto de los juegos de mar y playa en Sucre en nuestro Golfo de Morrosquillo es un paso más en la construcción de ese Sucre diferente Atrévete a ser millonario juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 2.000 millones de pesos juégalo en todos los puntos de chance del país en Grupo Empresarial Grupo Vivir Saz siempre estamos pensando en ti y en tu bienestar contamos con IPS Grupo Vivir Óptica Vivir Sucre Laboratorio Vivir y Grupo Vivir Sucre todas las especialidades de la salud unidas en un solo sitio para brindarte la mejor atención en la salud no esperes más ubícanos en la carrera 17 número 1552 esquina calle Chacurí Waxat 301-522-4770 Grupo Vivir tu mejor opción en salud Somos la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre una institución con reconocimiento local y regional con importantes certificaciones de calidad para procesos académicos y administrativos contamos con un plan becario único en la ciudad del 40% para todos nuestros programas una cómoda infraestructura con laboratorios a la vanguardia según necesidades de los programas múltiples convenios para el desarrollo de prácticas empresariales activa participación y liderazgo en actividades deportivas y culturales grupos de investigación reconocidos ante conciencias múltiples convenios nacionales e internacionales que permiten el intercambio con estudiantes realiza tu inscripción online sin costo en nuestra página web www.corposucre.edu.co Corpo Sucre creciendo con calidad en agosto Panamá Plaza está de sorteo millonario gánate uno de los tres bonos por valor de un millón de pesos cada uno dos bonos adicionales de doscientos mil por compras superiores a cincuenta mil pesos del cuatro de agosto al cuatro de septiembre aprovecha nuestro descuento de liquidación Panamá Plaza aquí encuentras lo que quieras aplican condiciones y restricciones bajamos nuestros precios en materiales de construcción aprovecha bloque cero nueve a mil cien pesos bloque cero quince a mil trescientos pesos metro cúbico de arena a sesenta mil pesos más de un metro gravilla ochenta mil pesos despacho rápido y completo con cargador propio pregunta por la promoción envolteo de arena y gravilla llama ya tres once seis sesenta y ocho cero cero veinticinco domicilio gratis en Cincelejo aplican condiciones y restricciones Homeb materiales que construyen futuro Importante empresa de telecomunicaciones requiere de personal masculino para su área técnica requisitos ser menor de treinta y cinco años mínimo un año de experiencia moto con documentación al día presentar hoja de vida en la carrera veintidós número dieciséis a ochenta y ocho barrio Lafor en Cincelejo Continuamos con más noticias a las seis veintiséis minutos estamos de regreso con más información y más noticias gracias por continuar con nosotros y como siempre les extendemos la invitación para que nos sigan en nuestras plataformas digitales así usted podrá estar más cerca de más TV y por supuesto de la información de todo lo que acontece en Cincelejo en el departamento de Sucre con solamente darle me gusta a nuestras páginas oficiales del Facebook más noticias oficial y más TV Cincelejo así que ya sabe dele me gusta inmediatamente para que usted donde quiera que se encuentre puede estar en contacto con nosotros con nuestra programación y por supuesto con las últimas noticias ahora si continuamos con más información y una familia en el municipio de Corozal lo perdió todo todo por cuenta de un grave incendio que se presentó en su vivienda en estos momentos se encuentran desesperados y no encuentran explicación de cómo sucedieron las cosas en la madrugada de este lunes 23 de agosto se vio empañada la vida de Cindy Sofía y sus dos pequeños hijos en el barrio Luis Carlos Galán de Corozal cuando las llamas de un gran incendio en su vivienda les interrumpió el sueño y la tranquilidad que reflejaba la noche esta madrugada de este lunes ocurrió un incendio a las tres de la mañana donde todo lo perdimos donde todo se quemó se quemaron todo verdaderamente le doy gracias a Dios porque no sucedió nada grave con mis hijos ni con la vida mía según testimonios afirman que Cindy provocó el incendio por temas sentimentales hechos que la mujer desmiente lo que pasó no no sé si si sería algún corto o algún alambre pelado pero entonces acá mi compañero sentimental que es el padre de mis hijos sospecha de mí pero yo no soy esa madre esa mujer capaz de prender esa casa para que mis hijos se quemen con la vida mía no señor esta mujer pide con la mano en el corazón a toda la comunidad una ayuda para su familia debido a que el incendio los dejó sin nada la comunidad con los corosales a los vecinos y amigos que nos ayuden que nosotros le agradecemos en el corazón el número que se pueden comunicar el 321 657 76 74 en ese número los pueden contactar ese número de mi compañero que es el padre de mis hijos esperemos entonces que esta familia pueda encontrar una solución a esa triste realidad que hoy los embarga por supuesto nuestro medio está más que dispuesto a brindarle ayuda a estas personas que lo necesitan si usted puede participar si usted puede donarles algo nosotros somos un puente para poder llegar a estas familias que lo perdieron todo así que ya sabe comuníquese con nosotros a través del número de whatsapp que aparece en cada una de nuestras informaciones por si usted quiere darle una ayuda muy especial a esta familia bien ahora continuamos con otra otro tipo de informaciones es que la administración municipal tiene una estrategia fundamental para concientizar a los conductores de motocicletas de vehículos de bicicletas para que usen las normas de seguridad adecuadas y por supuesto los implementos para evitar todo tipo de accidentes sin ser lejos sigue con la puesta en marcha de la iniciativa transformamos seguridad con la cual se busca crear conciencia en los conductores y ciclistas sobre la aplicación adecuada de las normas de tránsito y el uso de los implementos de seguridad al momento de practicar deporte escarlata álvarez secretaria de gobierno lidera esa campaña en compañía de la policía de tránsito y transporte seguimos con la implementación de nuestra estrategia unidos transformamos seguridad en este momento junto a nuestra policía nacional nos encontramos adelantando los operativos de control en la malla vial haciendo actividades de socialización con los conductores y con nuestros ciclistas invitándolos a que respetamos las normas de tránsito y que podamos también nosotros a través de nuestras autoridades hacer estos operativos de control porque unidos transformamos seguridad el comandante de la sección al tránsito y transporte de sucre capitán leandro sosa expresó que las actividades de supervisión y control al igual que las pausas activas con conductores continuarán en aras seguir transformando la seguridad en este municipio por parte de la sección al tránsito y transporte sucre en compañía con la alcaldía municipal así mismo la doctora secretaria de gobierno doctora escarlata álvarez estamos realizando actividades de supervisión y control realizando pausas activas a nuestros conductores así mismo generando percepción de seguridad por este eje vial sentido sin celejo corozal en aras de garantizar la libre movilidad y así mismo aplicar la estrategia unidos transformamos seguridad en caso de ser víctima de accidentes de tránsito o hurtos en las vías están habilitadas dos líneas para denunciar 1 2 3 de la policía nacional y 1 6 5 del gaula y ahora cambiamos de tema porque la secretaría de salud departamental y la gerencia de vacunación COVID-19 en departamento de sucre siguen aunando esfuerzos para que el proceso de vacunación contra el COVID-19 se lleve a cabo de la mejor manera posible por ello se siguen implementando los planes de vacunación en los 26 municipios que conforman el departamento de sucre la secretaría de salud departamental y la gerencia de COVID-19 continúan con las jornadas de vacunación contra COVID en los 26 municipios del departamento en el municipio de majagüal se identifican estas jornadas de vacunación y pedagogías en las comunidades para concientizar sobre la importancia de la vacunación contra el COVID-19 de acuerdo con el informe de la secretaría de salud departamental en el municipio de majagüal se han registrado 396 casos positivos 28 fallecidos y una positividad de 6,90 por ciento e incidencia de 5.21 casos por 100.000 habitantes juancaros granadas villa insistió en que el ministerio abrió cobertura para la población de 15 años y que es una nueva estrategia de vacunación para seguir ampliando los rangos por ello envió un mensaje para que asistan a los puestos de vacunación insistió en que en sucre se ha habido una disminución sensible en los casos de COVID-19 sin embargo manifestó que es importante que no se baje la guardia en los protocolos de bioseguridad el funcionario resaltó que aunque los casos estén en descenso y la ocupación de cámaras de UCI ha alcanzado un 39 por ciento la ciudadanía debe seguir cuidándose y ayudar a proteger a la población vulnerable seguimos con temas de vacunación porque gracias a la estrategia de vacunación empresarial más de 108 empleados operarios de la empresa interaseo pudieron vacunarse contra el COVID-19 en nombre de los operarios de interaseo la gerente luz estela pinilla agradeció la secretaría de salud de cincelejo la jornada de vacunación empresarial contra el COVID-19 que se efectuó en esta empresa fueron 108 trabajadores en su mayoría operarios los que se aplicaron las vacunas contra el COVID-19 gracias a la estrategia de vacunación empresarial que busca facilitarles el acceso a quienes tienen limitantes por jornadas laborales en total son más de 200 trabajadores que se vacunarán en interaseo que desde ya gestiona la posibilidad de una nueva jornada para vincular a las familias de estos luz estela pinilla dio las gracias a la secretaría de salud y a todos los que están empeñados en que tengamos la inmunidad de rebaño en cincelejo y expresó que es una ayuda muy grande para quienes tienen muchos empleados agregó que es importante para empleados de salario mínimo que muchas veces no tienen recursos para transportarse e ir a aplicarse la vacuna las autoridades de salud en cincelejo intensifican la vacunación contra el COVID-19 y para ellos acercan las vacunas a la ciudadanía derribando las barreras de acceso dordi bejarano director de promoción y prevención de la secretaría de salud de cincelejo sostuvo que en este caso se busca que las personas no tengan que interrumpir sus jornadas laborales o dejar sus puestos de trabajo por ir a aplicarse la vacuna en cincelejo seguimos eliminando las barreras de la vacunación contra el COVID-19 es por esto que todos los comerciantes y empresarios de cincelejo nos pueden solicitar la vacuna contra el COVID-19 al correo salud arroba cincelejo punto goc punto ceo sabemos que por las largas jornadas laborales se les dificulta trasladarse a los diferentes puntos de vacunación es por esto que queremos llevarles la vacunación al interior de las empresas y de sus negocios las empresas interesadas en que se les realice una jornada de vacunación contra el COVID-19 con sus empleados pueden solicitarlo a los correos salud arroba cincelejo punto goc punto co o director p y p arroba cincelejo punto goc punto co mucha atención esta importante información porque secar tiene abiertas las inscripciones y matrículas para sus programas de pregrado porque el mundo sigue en constante cambio anímate a construir una mejor versión de ti mejorando tus competencias y adquiriendo nuevos conocimientos en secar inscripción gratuita para el segundo periodo dos mil veintiuno conoce nuestra oferta educativa posibilidad de descuentos y financiación en triple w punto secar punto de un punto co o contáctanos en las líneas tres catorce cinco veinticuatro ochenta y ocho dieciséis y tres dieciséis siete cuarenta y uno cero uno cero tres en secar construyes tu mejor versión y es momento de presentarles a todos ustedes el último boletín epidemiológico covid diecinueve sucre hasta la fecha a la fecha los casos totales en sucre ascienden a cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco y corresponden a veinticinco mil ciento ochenta y cuatro hombres veintinueve mil seiscientos dos mujeres y cuatro mil seiscientos noventa y nueve niños de la totalidad de los casos hay dos hospitalizados cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y dos recuperados mil seiscientos veinticinco en casa mil seiscientos treinta y siete activos y mil seiscientos seis fallecidos los nuevos casos reportados son los siguientes cincelejo diez galeras tres colosó dos corosal dos san marcos dos monroa san pues y san onofre uno nuevos casos positivos veintidós nuevos casos recuperados veinticuatro nuevos fallecidos cinco de los cuales dos corresponden al municipio de cincelejo dos amahual y uno guaranda ocupación camas de usic covid-19 cuarenta por ciento total de muestras tomadas trescientos veinte mil quinientos tres resultados negativos doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos cabe aclarar que el número de fallecidos no corresponde a un solo día sino que equivale a la suma de los resultados de las pruebas que se les había realizado a personas que fallecieron en los últimos días el gobernador el dolor limpo espinoza indica que es momento de identificar las medidas de autocuidado y ser más disciplinados no nos podemos relajar con la aplicación de medidas debemos aplicar el distanciamiento físico usar bien el tapabocas y lavarnos las manos cada vez que terminemos de realizar una actividad si alguno presenta tos fiebre u otros signos relacionados debe conservar la distancia con su núcleo familiar comunicarse a la línea numeral 584 en sucre y reportar sus síntomas cortemos la cadena de transmisión y reduzcamos el contagio y recuerda que en surtigas estamos para cuidarte surtigas informa que continúa fortaleciendo la atención virtual a través de su página web y las líneas de atención al cliente 164 o 01800910 164 para evitar los desplazamientos de los usuarios recuerda que en surtigas estamos para cuidarte a las 6 38 minutos hacemos nuestra segunda pausa para comerciales pero ya regresamos con más información solamente aquí en más noticias estás viendo más noticias ya regresamos llegó fideliza de vacaciones con superhíros para que celebres el amor y la amistad con tu pareja un fin de semana en coveña participa registrando tus compras en nuestros puntos de atención en sucre aplican términos y condiciones en agosto panamá plaza está de sorteo millonario gánate uno de los tres bonos por valor de un millón de pesos cada uno dos bonos adicionales de 200 mil por compras superiores a 50 mil pesos del 4 de agosto al 4 de septiembre aprovecha nuestros descuentos de liquidación panamá plaza aquí encuentras lo que quieras aplican condiciones y restricciones es muy importante que cada tanto haya noticias positivas de nuestro territorio ese reconocimiento que nos hace el gobierno el presidente iván duque del ministerio del deporte escogiendo al golfo de morrosquillo al departamento de sucre como sede de estos juegos de mar y playa nos llena de satisfacción y también es una gran responsabilidad estamos trabajando mucho con el instituto de deportes departamental con la dirección del doctor alfredo sotomayor para que estos juegos sean los mejores juegos de mar y playa de la historia vamos a lanzar oficialmente el departamento de sucre del sucre diferente con la estrategia epi al departamento de sucre como destino turístico deportivo a nivel nacional hombre sin duda después de tanto sufrir con ocasión de la pandemia de tanto aislamiento y de tanto padecimiento de nuestros comerciantes de nuestros empresarios del sector turístico esto es un alivio esto es un signo de reactivación muy muy importante esto nos va a abrir la puerta porque van a venir más de 2.500 personas que de nosotros depende que los juegos salgan bien y la gente vaya a hablar bien de esta región de lo que es el golfo estos juegos de mar y playa este gran proyecto de los juegos de mar y playa en sucre en nuestro golfo de morrosquillo es un paso más en la construcción de ese sucre diferente paga y gana con veolia sabana es muy fácil podrás adquirir un descuento del 20% por pago de contado por instalación de medidor y o acometida por ser un cliente súper puntual y permanecer al día con tus pagos podrás participar en la rifa de electrodomésticos y acumular puntos que puedes cambiar por diferentes obsequios acércate a nuestras oficinas de atención al cliente y o asiste a veolia en tu barrio cuenta con nosotros que en veolia contamos contigo aplica en condiciones y restricciones que son las bancas comunales son asociaciones de comerciantes informales de bajos recursos que se unen para crear su propio banco de microcrédito están compuestas por cuatro fases reclutamiento constitución de la banca formación y puesta en marcha de los créditos en cincelejo se crearán 50 bancas y cada una estará integrada por 25 personas como puedes acceder a un microcrédito los requisitos son dedicarse a un micro negocio ser colombiano mayor de edad y residir en cincelejo pertenecer a una de las bancas garantía solidaria y disposición para el ahorro qué beneficios obtienes la tasa de interés es muy cómoda mínimo del 1% y máximo del 3% es un crédito rápido puedes reemplazar un capital costoso te capacitan en educación financiera y gestionas un crecimiento integral las posibilidades de acceder a los créditos son muchas pero sólo se permitirá uno a la vez y tu primer crédito será de máximo 200 mil pesos para pagar en un tiempo de hasta 12 semanas las garantías plazos y montos a desembolsar serán determinados por cada banca si eres comerciante informal de bajos recursos y estás interesado debes estar atento al proceso de inscripción de la alcaldía de cincelejo que se realizará priorizando barrios y corregimientos en grupo empresarial grupo vivir sas siempre estamos pensando en ti y en tu bienestar contamos con ips grupo vivir óptica vivir sucre laboratorio vivir y grupo vivir sucre todas las especialidades de la salud unidas en un solo sitio para brindarte la mejor atención en la salud no esperes más ubícanos en la carrera diecisiete número quince cincuenta y dos esquina calle chacurí waxa trescientos uno cinco veintidós cuarenta y siete setenta grupo vivir tu mejor opción en salud porque el mundo sigue en constante cambio anímate a construir una mejor versión de ti mejorando tus competencias y adquiriendo nuevos conocimientos en secar inscripciones y matrículas abiertas conoce nuestra oferta educativa posibilidades de descuento y financiación en triple w punto secar punto edu punto co o contáctanos en las líneas tres catorce cinco veinticuatro ochenta y ocho dieciséis y tres dieciséis siete cuarenta y uno cero uno cero tres somos la corporación universitaria antonio jose de sucre una institución con reconocimiento local y regional con importantes certificaciones de calidad para procesos académicos y administrativos contamos con un plan becario único en la ciudad del 40% para todos nuestros programas una cómoda infraestructura con laboratorios a la vanguardia según necesidades de los programas múltiples convenios para el desarrollo de prácticas empresariales activa participación de liderazgo en actividades deportivas y culturales grupos de investigación reconocidos ante conciencias múltiples convenios nacionales e internacionales que permiten el intercambio con estudiantes realiza tu inscripción online sin costo en nuestra página web www.corposucre.edu.co corposucre creciendo con calidad continuamos con más noticias estamos de regreso con más información y más noticias gracias por continuar con nosotros y con una puesta en escena maravillosa el pasado sábado 21 de agosto la oficina de la gestora social en cabeza de su gestora social hicieron una programación especial por el día de la niñez lo hicieron de manera virtual en la que los personajes de disney superhéroes y otros se tomaron las actividades principales de este hermoso día con una puesta en escena del sombrante y al ritmo de los personajes de disney la oficina de la gestora social celebró un especial para la niñez un show colorido divertido de teatro canto y baile vivieron los pequeños espectadores cince lejanos al lado de sus padres la tarde del sábado en el coliseo menor de mochila la líder de esta iniciativa la gestora social rocío martínez santamaría expresó que el día del niño se celebra todos los días y envió un mensaje a todas las familias cince lejanas bueno en medio de esta pandemia no habíamos podido disfrutar en familia el día el día del niño y por eso como los días del niño son todos los días del año hemos querido en este día conmemorar ese día y que los niños disfrutarán en familia que se divirtieran y tuvieran una una tarde fantástica con todos los personajes fantásticos hermosos y bueno cambiamos el concepto de el lobo feroz a un lobo tierno a un lobo amoroso donde con ese mensaje estamos dándole a la familia que podemos cambiar que no podemos ser violentos que podemos cambiar nuestro nuestra manera de ser valentina montesino niña artística del conservatorio de cince lejo también fue una de las protagonistas de la noche y aprovechó el espacio para brindarles un mensaje a los pequeños fue espectacular porque muchos niños vieron que en este momento tan difícil que estamos enfrentando hay que tener felicidad amor y nosotros llevamos siempre el corazón de esos niños porque son muy especiales y para ello nosotros nos dedicamos mucho y eso es grandioso sentir que los niños sienten felices por nosotros qué agradable que los niños pudieran compartir en este tiempo de pandemia un tiempo con su familia y disfrutar de sus personajes favoritos cambiamos de tema porque 76 ediles de la ciudad de cince lejo y zonas corregimentales recibieron ayudas tecnológicas para poder realizar mejor su trabajo en las comunidades los 76 ediles de las diferentes comunas y las áreas corregimentales de cince lejo recibieron de mano del alcalde andrés gómez martínez y la secretaria de gobierno y seguridad escarlata álvarez toscano materiales tecnológicos que les ayudarán en su trabajo en beneficio de las comunidades hoy estamos haciendo la entrega a los 76 ediles de nuestra ciudad tanto zona urbana como zona corregimental de la dotación de equipos de oficinas computadores e impresoras con esto le estamos cumpliendo a nuestros ediles que incansablemente están trabajando por nuestra ciudad a ellos que le dedican tanto tiempo a cada una de sus de sus comunas y de los barrios que la conforman con estos elementos le damos la oportunidad que trabajen por supuesto dignamente y que hagan su labor y ejerzan el control político el cual le corresponde de acuerdo a la ley cada uno de los ediles recibió un computador portátil y una impresora bueno pues es de suma importancia para los ediles de la junta ministra de locales de contar con estos elementos tecnológicos ya que en verdad veníamos trabajando con las uñas y haciendo manuscritos porque no contábamos con esta herramienta entonces ya con esto pues se nos va a simplificar más el trabajo y la labor que nosotros tenemos como ediles de una junta administradora local para así cumplirle un poco más a las nuestras comunidades bueno para nosotros significa algo muy gratificante porque aparte de que hemos venido luchando por tener nuestra dotación es un elemento esencial no tanto únicamente para nuestra comuna sino también para el área corregimental porque para nadie es un secreto que esa área es la que más necesita y es la que va a utilizar estos estos elementos con mayor apropiación como edil del municipio de cincelejo y de la comuna 2 me encuentro muy satisfecho con esta herramienta de trabajo que nos acaba de conceder nuestro alcalde para que para nosotros poder trabajar por bien de las comunidades y municipios de cincelejo esto pasará a la historia que está muy bien porque estamos a trabajar por el bien de cincelejo y la transformación que hay que hacerla porque hay que hacer mucho en nuestro municipio y vamos a trabajar de la mano con nuestro alcalde y los funcionarios de toda la administración la secretaria de gobierno y seguridad esgerlata álvarez toscano manifestó que los ediles hacen posible que la administración llegue a quien realmente lo necesite álvarez toscano finalizó diciendo que seguirán trabajando unidos por la transformación de la ciudad bien el alcalde de la ciudad de cincelejo andrés gómez martínez le advirtió a los ciudadanos cincelejanos que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que quieren vender lotes como si fueran legales el alcalde andrés gómez martínez llamó la atención y le pidió a la ciudadanía que no se deje engañar por delincuentes que invaden terrenos y que les prometen lotes legales el tema fue abordado con la secretaria de gobierno escarlata álvarez toscano quien presentó la estrategia unidos transformamos seguridad el mandatario expresó que le preocupan las invasiones de predios en la ciudad o perturbación de la propiedad privada por su parte escarlata álvarez le solicitó a los propietarios de predios a cumplir con sus obligaciones en el sentido de limpieza y cerramiento del terreno también dio a conocer que está en proceso la individualización de aquellas personas que fomenten las invasiones y que especialmente recibiendo las quejas y efectuando acompañamiento policial e indicarle a estos propietarios que están siendo víctimas porque hay que decirlo al carde que están siendo víctimas de delincuentes y me permite usar la expresión porque porque nuestro código penal establece que la la posesión ilegal y la la urbanización ilegal y la posesión de de inmuebles de manera ilegal está consagrado nuestro código penal como delito y aquí queremos informarle pues a toda la ciudadanía que ya nuestras autoridades policiales y la policía judicial está en proceso de individualizar aquellas personas que están incurriendo en este presunto delito justamente para adelantar los los procesos que permitan llevar a la captura de quienes están fomentando este tipo de urbanizaciones de invasiones ilegales si usted hace parte de este gremio o conoce a alguien que está en esta situación le invitamos a difundir la información presentada ante nuestras noticias para construir juntos la seguridad de manera honesta y tolerante en el municipio vamos ahora con toda la actualidad deportiva de la mano de nuestro periodista edgar pacheco burja un sabor agridulce dejó el cierre de la primera vuelta para los equipos inserjanos que participan en el torneo nacional de fútbol interclubes primera sede colombia 20 21 una victoria un empate una derrota fue el balance de los conjuntos capitalinos la victoria fue para sabanero fútbol club que así impuso un gol por cero a deportivo bolívar en el carmen de bolívar el tanto del triunfo fue obra del zaguero central roger vergara de cabeza en la segunda parte por su parte 11 sucre empató un gol frente a flaming tree en coveñas el 11 aún sigue en deuda con la afición a pesar de la gran nómina que posee y bj sin celejo en el clásico de la fecha cayó en casa dos goles por uno ante academia jesús arrieta de san marcos el cuadro sanay se tuvo al frente a un duro rival que en el gramado del arturo cumplido sierra presentó orden táctico tenencia de la pelota y ataque ofensivo los goles de academia fueron anotados por el capitán einer cuparella de tiro libre en el cierre del primer tiempo y néstor bermúdez de penal a los siete minutos de la etapa complementaria por bj sin celejo descontó jorge peñate a dos minutos del final con estos resultados el grupo v sigue siendo liderado por academia jesús arrieta de san marcos con 22 puntos segundo lugar pj sin celejo con 18 tercero sabanero fútbol club con 16 cuarto juventud real magangue con 16 quinto deportivo otro viejo con 16 sexto 11 sucre con 15 séptimo fleming tree con 10 octavo deportivo bolívar con 10 y noveno cor sur unión urabá con tres puntos en un partido lleno de emociones lujos y goles visionario de sin celejo goleó siete por tres a cenúes de córdoba el desarrollo de la segunda fecha de la superliga de microfútbol colombiano 2021 el compromiso se cumplió en la cartera del cruzó cubierto a las delicias con presencia de público en las gradas con todos los protocolos de bioseguridad las anotaciones fueron obra de cristian berrío en dos oportunidades julián burdica en dos luigi parada ramiro mesa y leoniel martínez por su parte por cenúes marcaron mey versotó mayor en dos oportunidades y óscar liñán el atacante cristian berrío de visionarios y eduardo vargas de cenúes vieron la tarjeta azul en la primera etapa haciendo un análisis de los dos partidos que se han jugado han sido dos partidos bastante trabajables sin embargo a pesar de que se ganaron por amplia amplio marcador también es preocupante que recibimos muchos goles en contra en primer partido a pesar de que se hicieron ocho goles recibimos cuatro y en el segundo con muñito y de igual manera se le hicieron siete y se recibieron tres goles entonces para mí eso bastante preocupante donde por lo que el equipo nuestro se caracteriza por la marca de nuestra identidad de juego en la marca independientemente de nuestro ataque la parte ofensiva entonces hay que seguir trabajando esa parte corregir porque porque nos toca ahora partidos difíciles que son de visitantes en cancha incluso en cancha muy grande como la de barranca bermeja la girón y entonces tenemos que ir allá de la mejor manera corrigiendo todos los errores que se cometen visionario de cincelejo acumula dos victorias y es líder invicto de la zona costa con cuatro puntos en la tercera fecha el conjunto orientado por el técnico alfredo tobar ortega visitará a barranca bermeja el jueves 26 de agosto a las siete en punto de la noche bien y con esta información hemos llegado a la parte final de nuestra emisión de hoy no sin antes agradecerle primero adiós y luego ustedes por estar allí conectados como siempre y preferirnos todos los días para estar actualizados de los últimos acontecimientos de cincelejo el departamento de sucre y la región caribe a través de más noticias por más tv siempre contigo nosotros nos volvemos a ver mañana dios mediante a la misma hora para seguir entregándoles a todos ustedes la mejor información que tengan todos una muy feliz noche que dios les bendiga hasta mañana mucha atención que en estado de emergencia se encuentra la mojana sucreña tras las inundaciones en majagual y guaranda por causa del desbordamiento del río cauca las autoridades en cabeza del gobernador Héctor olimpio espinoza hicieron presencia en los lugares más afectados en extrañas circunstancias un joven de 27 años de edad resultó herido en una de sus piernas por un disparo de arma traumática el paciente se recupera en un centro asistencial de cincelejo Contraloría le pondrá la lupa a las instalaciones educativas del departamento para verificar la calidad de la alimentación que se les está dando a los estudiantes beneficiarios del PAE y en noticias culturales los niños vivieron un tiempo especial para celebrar su día de la mano de la oficina de la gestora social de cincelejo que con una puesta en escena de personajes de historietas hicieron de esta fecha algo inolvidable desde el centro de noticias de más tv en cincelejo esto es más noticias edición central presenta Adrián Ortiz